Música Bueno, ¿dónde acomodo yo? Porque tú eres el arquitecto de tu destino, ¿cómo te pasa? Porque tú en tu mente lo construiste, ¿dónde lo acomodo en tu destino? Claro, porque ese es el condicionamiento que surge de la creencia de que yo soy un ente separado con voluntad propia. Y como percibo ser un ente separado con voluntad propia, en un mundo en el cual yo creo que mi felicidad deviene de lo que yo haga o de lo que yo obtenga o de lo que manifieste o lo que sea, pues es una creencia que se sostiene ahí. Ahora, si te habrás dado cuenta, y aquí te digo que no tomes mi palabra, quiero que tú por tu experiencia personal me lo digas ahora mismo, si tú de verdad fueses la arquitecta de tu vida y pudieses hacer las cosas como tú quisieras, entonces ahora mismo tu vida estaría siendo perfectamente arquitectada tal como tú la quieres. Y te das cuenta que las cosas no van como tú quieres. Las cosas a veces sí y a veces no. Entonces ahí hay algo, ahí hay un punto que empieza a decir, espérate, entonces tiene que haber algo aquí que no está encajando, porque si en estos momentos aparece que sí, pero en la mayor parte del tiempo aparenta que no, entonces ahí es donde el sistema de pensamientos del ego te dice, no es que lo estás haciendo mal. ¿Entiendes? Y te quedas enganchado, hasta que llega un punto que dices, mira tú sabes que ya me da igual. Ahí es donde, que sea tu voluntad, porque ahí estoy empezando a priorizar lo que es importante, que es lo que es importante la paz interior. Entonces todo eso se desmorona por su propio peso. Ahí está, simple. Porque tienes claro el propósito, que es paz interior. Si mi propósito es buscar placer, esto no te va a encajar. No va a encajar porque siempre va a haber otra sirena que te va a llamar la atención. Pero cuando esto se va sentando, tranquila, que te das cuenta que esto se simplifica. Por eso es que esto es una cosa que yo me doy cuenta que no es para todo el mundo. Yo no puedo ir por ahí tratando de enseñar esto a todo el mundo, me van a apedrear. La gente quiere manifestar sus sueños, ellos quieren hacer su... Está bien, tira por ahí, yo soy el primero que les digo, tira por ahí. Porque eventualmente te vas a dar cuenta que la felicidad y la plenitud que tanto estabas buscando, la estabas negando a raíz de esa búsqueda. Y cuando llegas y tienes eso, y experimentas un placer temporal, eso sí, eso es natural, eso es lo que te mantiene ahí, pero después se cae. Y ahora tengo que buscar lo otro, y buscar lo otro. Y la vida es un constante, una constante búsqueda, la próxima meta, quiero más y quiero... Hasta que se llegue a un punto que uno dice, mira, tú sabes qué, me rindo que se haga tu voluntad. Y en esa rendición es que estás abierta y entonces todo esto encaja. Y ya está. Simple. Un placer. Sí, voy que le levanto la mano y yo contigo, sí. Son dos preguntas. O sea, esa rendición puede ser desde un... ya me da igual. Es decir, o sea, lo puedes hacer de una manera positiva. Bueno, es lo que tiene que ser, la voluntad de Dios, pues, a tomar todos los factos, o sea. No puedo más y ya me da igual, o sea, realmente no me importa. Claro. Y esa es una idea. Ok, déjame contestar, déjame ir con esa primero y después vamos a la otra. ¿Está bien? Porque esa es muy simple. En una rendición verdadera lo que hay es paz interior y aceptación. En una resignación que tiene la apariencia de rendición, en realidad no es rendición. Ahí todavía duele, ahí todavía estoy como que hay sufrimiento. ¿Entiendes? Cuando yo siento de corazón que de verdad estoy en total aceptación de lo que es, no hay sufrimiento, no hay nada de sufrimiento. Lo que hay es una tranquilidad. A veces puede haber dolor. ¿Entiendes? No estoy diciendo que no haya dolor ni que no haya placer. Eso puede estar ahí. Pero no hay nada de sufrimiento. Y como decía el Buda, la iluminación es el final del sufrimiento. Ahora, si yo estoy como quien dice, bueno, pues qué puedo hacer y esto que si lo otro... Estoy sufriendo. Lo que pasa es que lo estoy sufriendo pasivamente. Pero hay sufrimiento. ¿Entiendes? Ahí está la diferencia entre esos dos. ¿Y la segunda pregunta? Y bueno, si la mente es la misma mente que está soñando todo. O sea, aquí me he preguntado muchas veces, ¿se apunte? O sea, ¿por qué se pone a otro guapo de la silla y aterrar este... Y mismo jugando al ajedrez y mueve las pichitas o... Claro. No encuentro el sentido. Y no tiene sentido porque nunca ocurrió. Pero tratar de darle sentido a eso te va a mantener corriendo en círculos y no te va a ir a ningún lado. Yo por eso enfoco en lo práctico. Para mí lo práctico no es si me... Si por qué la mente tuvo esta experiencia, aunque ya abordamos eso. Para mí lo práctico es cómo me siento cuando mi hermano está... Cuando estoy interactuando con el mundo y me doy cuenta que hay una pérdida de paz ahí. Ahí es donde yo lo puedo llevar a lo práctico. Y lo práctico es recordar que esto no significa nada. Simplemente observar la experiencia como va teniendo lugar. Y según cómo la paz en mí se va asentando, para mí eso es lo práctico. Porque el resto son teorías, son conceptos. Y los conceptos no te van a llevar a ningún lado. Al final de cuentas yo lo que deseo es... La promesa que me hace esta enseñanza, que es el final del sufrimiento. Entonces, pues claro, esto es simplemente una forma de decir... Bueno, si ya tú puedes ver por lo menos el juego... Está bien, ya veo el juego. El juego es que la única conciencia que hay aparenta estar dividida. Es como un sueño. En el sueño tú te percibes dividido. Tú crees que eres tú y hablando con tu primo y al mismo tiempo en una fiesta. Pero lo único que es que eres tú en la cama durmiendo. Pues si lo puedes ver ya desde ese espacio, entonces no entras en el sueño diciendo... Voy a tratar de entender esto. Simplemente lo llevas a lo simple. Ok, la mente está soñando un sueño y estas son las consecuencias. Igual que aquí. La mente está soñando un sueño y estas son las consecuencias. Y cuando más yo lo voy llevando al silencio, más voy permitiendo que la vida misma haga y se desenvuelva y se despliegue como se vaya desplegando. Entonces la pregunta es, ¿estoy feliz o no estoy feliz? En otras palabras, ¿estoy en paz o no estoy en paz? Y ya una vez que tengo eso ahí claro, entonces ahora ahí es donde está el trabajo. No estoy en paz, ¿por qué? No soy feliz, ¿por qué? Porque estoy resistiendo mi experiencia presente. Es que como que duele mucho no ser nada, ¿no? Al ego. Para el ego, pues. Ah, claro. O sea, ¿a quién más le va a volver? Cuando te das cuenta, dices vos. Y luego, ¿y luego un liberador? Claro. Al ego le duele la idea de que no soy nada porque la realidad es que no es nada, pero él cree que es algo. Pero cuando ya yo estoy en paz con el hecho de que lo que soy es conciencia, yo sigo jugando el papel de una persona que está teniendo una experiencia mundana. La diferencia es que yo no lo veo como Nico Arández, no es nada. Yo lo veo como un guión que se está desenvolviendo y ya está. Entonces, no hay, no hay expectativa de nada y cuando me encuentro que una expectativa surge la puedo mirar. Y digo, ah, espérate, espérate. Entonces, observo el juego y ya está. No hay, no hay conflicto. Lo que hay es aceptación total de lo que es. Entonces, esto es lo práctico. Eso es lo práctico de esta enseñanza, este nivel. ¿Cómo entiendes tú el ego? ¿Cómo es simplemente...? El ego es esta experiencia. El ego es simplemente la experiencia de una mente y te vi, voy contigo ahorita. Voy ahora a ti. Perdón. Sí. El ego es la experiencia de separación. Eso es todo lo que el ego es. El ego es la idea de que hay una entidad separada del todo. Ahora mismo, toda esta experiencia es una experiencia donde aparentamos ser cuerpos separados no solo de nosotros mismos, sino que de la totalidad. Eso es ego. Al final es una creación de la mente misma. Efectivamente, lo que es. Entonces, ¿hasta dónde...? Ese... Me queda claro que esa es parte del miedo, de este plano que estoy teniendo, pero ¿hasta dónde puedo separar mi esencia y ser... y dejar que esa entidad física siga su vida? Porque tiene que... Dependen de él otras personas, se desinuva con otras personas que tienen sufrimiento. ¿Cuál es mi función ahí? ¿Cuál es mi función ahí, este... Este... Ahora estás tratando de separar tu esencia de ti, pero es que tú eres parte de la esencia misma. Por lo tanto, la simpleza de todo esto es que no te creas el papel que estás jugando. Que juegues el papel tal como se está jugando. No porque tú vas a jugar el papel tal como se está jugando, es porque no puedes no jugar el papel tal como se está jugando. Entonces, si en tu guión hay dependencia emocional, en tu guión toca dependencia emocional. Pero no es tu dependencia emocional, es la experiencia que está teniendo a través de este personaje. Si en tu guión toca ayudar a otros, es como que al ser consciente de que lo que soy es conciencia, es observar cómo el personaje se va desenvolviendo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora vives la dependencia emocional libre de culpa. ¿Ves la diferencia? Es muy sutil. Entonces, la paradoja es que cuando se es consciente de ello, pues pueda que la idea de dependencia emocional se vaya cayendo, de todas maneras, porque la culpa se va cayendo y todo eso va teniendo lugar a nivel de la mente. Pero a nivel de la forma, todo lo que estamos es mirando el juego. Aquí sí, aquí se generan expectativas, pero no son mis expectativas. Es simplemente lo que está teniendo lugar en el guión. Mientras más consciente uno es, entonces, si tú me preguntas en mi caso, no tengo expectativas de nada, observo los deseos que pueden tener lugar como parte de un ocurrir. observo si me encuentro moviendo en dirección a esos deseos, como parte de un ocurrir. Como no hay expectativa, observo el deseo que si se tiene que dar, se da, si no se tiene que dar, no se da. Y esa actitud hacia mí es la que puedo entonces empezar yo a ver en mis hermanos. ¿Qué implica eso? La tendencia del personaje nicarandes es que, por lo general, le gusta que las cosas, le gusta llegar a tiempo a los sitios. Yo llego a tiempo a un sitio, y la persona que supuestamente con la que voy a quedar llega a media hora tarde. Al yo haber practicado en mí el ser consciente de ello, es lo que me apoya a poder aceptar que ese es el condicionamiento de esta persona, que esta persona va a llegar tarde porque es lo que le toca. Así es como yo puedo empezar a relacionarme con el mundo. ¿Entiendes? Entonces, ahora, todo eso que tú estás viendo que está teniendo lugar a través de ti, es simplemente parte de un condicionamiento, ¿qué es lo que te toca vivir a ti? Que eso pueda cambiar, pueda que sí y pueda que no. Pero lo que estamos liberándonos es del sufrimiento, de la culpa. ¿Entiendes? Porque de lo contrario voy a estar constantemente tratando de arreglar a Nick. Y eso fue lo que yo hice por muchos años, y fue muy doloroso porque Nick tiene ciertos condicionamientos que por alguna razón eso es lo que me toca vivir. Ahora, mientras más esta experiencia se va asentando, ahí es donde un curso de migrar usted dice, hay una manera de vivir en el mundo, que no es de este mundo aunque aparenta serlo. No cambia de apariencia, pero sí sonríes más a menudo. ¿Ok? Hoy el personaje experimenta apego emocional. ¡Uf! Me caso yo, es que este... Y entonces hasta te puedes revertir, hasta juegas con eso. ¿Entiendes? Y entonces es más simple. La vida es más simple. Ya está. Un placer. Sí. Bueno, yo tengo unas expectativas las cuales puedo decir son alcanzables, pero desgraciadamente esas expectativas no se dieron. Pero si estoy bien conmigo, no me importa. No se dieron, no me va a importar, porque estoy bien conmigo. Claro, porque tengo que buscar deseos alcanzables, por supuesto. Si no son alcanzables... Vamos entonces a mirar eso un poquito hacia atrás. Vamos por partes. Vamos por partes. ¿Ok? Primero vamos a mirar lo que es el deseo. El deseo proviene de una sensación de carencia. Ya de antemano estoy estableciendo que soy carente. Porque al percibirme separado de todo, yo me siento carente de todo. Por eso es que si tú ves, por ejemplo, la Biblia cuando te dice busca primero el reino de los cielos y su justicia y todo se te dará por añadidura. El problema es que el sistema de pensamientos del ego interpreta eso desde la separación. Ah, si yo le rezo a Dios, si hago prácticas espirituales, se me va a dar todo lo que yo quiero. Pero eso sigue reforzando que todo aquello que yo quiero está separado de mí. ¿Qué ocurre? Porque busca primero el reino de los cielos y su justicia. Quiere decir, recuerda quién eres. Eres la conciencia misma. Soy el todo. No estoy separado de nada. Por lo tanto, cuando soy consciente de que soy pleno en conciencia, no deseo nada porque todo se me dará por añadidura en el momento que sea necesario, si es que sea necesario. Porque aquí viene la segunda trampa del deseo. El deseo parte de la premisa que cuando ese deseo se cumpla voy a ser feliz porque el deseo surge de la creencia de que mi felicidad se deriva del placer. ¿Se acuerdan de lo que hablamos esta mañana? Entonces, cuando yo creo que mi felicidad se deriva del placer, el ser humano es una máquina constante de búsqueda del placer. Entonces, ya cuando soy consciente de que mi felicidad no se deriva del placer, ese deseo a raíz de esa comprensión se cae por su propio peso. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tengo eso claro, porque cuando me estás hablando de expectativa, si la expectativa no se cumple, sufres. Porque eso es lo que es una expectativa. Una cosa es tener un deseo, moverte en esa dirección y no se da, no pasa nada. Pero tener una expectativa es sufrimiento, sí o sí. Porque expectativa implica yo quiero que las cosas se den de cierta manera. Así es tu cuestión de lenguaje nada más. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy claro de que soy pleno, yo soy pleno ahora, con lo que tengo o con lo que no tengo. Con quien estoy o con quien no estoy. Y es curioso porque la paradoja es que desde ese espacio, es que observo el personaje Nick desenvolviéndose en el mundo. Y aquí yo tengo que tener mucho cuidado porque ahí es donde el ego se engancha inmediatamente. Entonces implica que si yo me siento pleno y abundante, entonces se me va a dar todo lo que quiero. Pero de nuevo, ten cuidado porque si eres pleno es abundante, no necesitas nada. Que se den cosas en otras cosas. Es como la historia de la... Creo que en la India se utiliza esta analogía de la diosa de la sabiduría y la diosa del dinero. Pon toda tu atención en la diosa de la sabiduría y no poste a tu atención en más nada. Quédate ahí. Y la diosa del dinero se va a sentir tan celosa que va a querer tu atención. Y te va a regalar todo el dinero que te puedas imaginar. Te va a seguir entrando dinero en cantidades que ni puedas imaginarte. Solo con el propósito de que pongas tu atención en ella. En el momento que tú pones tu atención en la diosa del dinero, ten cuidado. Por eso es que el tesoro que todos atesoramos aquí sin darnos cuenta en la paz interior. Si ese tesoro no está ahí, el placer te va a enganchar. Y cuando veas ya más dinero y tu cuenta de banco sube, te vas a volver a enganchar otra vez. Y ya sabemos que todo lo que sube tiene que bajar. Y ahí es donde estamos prestando atención. Entonces, ¿cómo yo manejo el deseo, por ejemplo? Para mí es muy simple. Tengo deseos de hacer algo. Respiro profundamente y lo observo. ¿Sabes qué? Me apetece hacer eso. ¿Cuál es la diferencia? Que lo veo como un deseo inocente. No lo suprimo porque creo que eso no es espiritual. No lo suprimo ni lo reprimo porque creo que el ego me está engañando. Engañando, no. Si ya el suprimido es el ego mismo engañándote, dándole realidad a la experiencia. No. Si a este deseo no le hago daño a nadie, no me estoy haciendo daño a mí y me apetece, me voy en esa dirección. ¿Cuál es la diferencia? Que al no haber expectativa no hay sufrimiento. Entonces, ¿mi vida tiene sus deseos? Me gustaría, a mí me gustaría, y de hecho esta pregunta la contesté en Facebook casualmente, así que... Yo tengo un deseo de hacerme ciudadano español para no tener que estar saliendo de Europa y me gustaría porque yo siento una afinidad mucho a España. Me encanta España. ¿Tú sabes qué? Yo no sé si mañana me enamore de una mexicana y me encuentre yo en Guadalajara. Pero hasta ahora mismo ese deseo está ahí. Pues, ¿qué estoy haciendo? Bueno, yo compré el billete por el paseo a Puerto Rico para apostillar mi certificado de nacimiento. Mira todo lo que estoy haciendo en función a ver si ese deseo se cumple. Fui a Arenas de Mar, que es en las afueras de Barcelona, que es de Cataluña, donde es de mi bisabuelo. Yo estoy haciendo todo lo que tendría que hacer para que ese deseo se cumpla. La diferencia es que no estoy haciendo nada especial de ello. Por lo tanto, se da porque la conciencia a través de mí está haciendo eso. Puede que no me lleve a ningún lado, pero no hay apego. Lo que hay es observar la vida a desenvolverse. Entonces, ahora ya los deseos no se convierten en obstáculos. Simplemente se convierten como parte de la condición humana. El programa Nick Arandez tiene ciertos deseos hacia ciertas cosas. Pues yo observo la decisión surgir. Lo veo inocentemente. No me culpo por ello. No hago nada especial de ello. Pero veo simplemente lo que tiene lugar. Lo que sí observo es que cuando la actitud está más y más anclada de que no soy yo ni siquiera el que estoy haciendo nada de esto, de una forma mucho más consciente, la vida empieza a ser mucho más icuánime. Y estás viviendo más en paz con ello. Y entonces, bueno, hay transformaciones que pueda que tengan lugar. Se les da la bienvenida. Pueda que de buenas a primeras ya esa parte de, 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 ¿cómo te digo? De dependencia emocional se va cayendo porque estoy tomando conciencia imaginar que no soy este personaje. Pueda que a raíz de ello, la vida me lleve a estudiar un poquito ese material para ver quizás si hay algo que tenga que ver. Eso no lo sabemos. O sea, la vida es simple. Estás viendo la vida del personaje desenvolverse. Por eso es que de nuevo, mira primero lo que es el deseo. El deseo es carencia. Porque solo el deseo surge de una carencia. Pero si el deseo surge, no te crucifiques por ello. Obsérvalo. O sea, tampoco es que vamos a vivir este mundo, tú no puedes vivir este mundo libre de deseos. Esa es la condición, lo que mueve el ser humano. Pero si lo vives conscientemente no sufres, eso sí. Hay ganas la de esto. Eso es mirar, mirar por encima del campo de batalla. Eso sí. O sea, sí. O sea, sí. SeleIs.